Buen día y bendiciones, hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles de puertes y los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 y estaremos transmitiendo en vivo por nuestra plataforma de Filillo TV Show. En las informaciones importantes, acusan de matar esposo a la autora de un libro sobre el duelo en Estados Unidos. Un estadounidense que escribió un libro sobre cómo enfrentar el duelo tras la muerte de su esposo fue acusada de su asesinato, informaron fuertes judiciales el martes. Corey Richen escribió el libro Are You With Me? Estás conmigo en los meses posterior a la muerte de su esposo, Eric Richen, que fue encontrado sin vida en su casa en Utah en marzo del 2022. Wow, que Dios le dé descanso eterno a esa persona y nuestra condolencia a sus familiares de parte de Filillo TV Show. Justicia de Estados Unidos estaría presentando cargos contra congresistas acusados de inventar su currículum. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra el congresista republicano por el estado de Nueva York, Jorge Santo, involucrado en un escándalo a raíz de sus mentiras en el currículum para poder acceder al partido republicano, informó este martes la prensa local citando fuentes familiarizadas con el asunto. Las acusaciones contra el legislador son confidenciales, por lo que aún no se han revelado más detalles. Wow, no sé cómo hay gente que puede inventarse cosas ahí para lograr un puesto o un lugar en la política o en cualquier situación. Héctor Romero pide investigación del supuesto experimento social que involucra a gente policial nacional. El director del periodo de último minuto pidió a las autoridades investigar un supuesto experimento social en que alegadamente se ven involucrados a gente de la policía nacional. Se trata de un video en el cual se presentó una escena de la violencia intrafamiliar en el hogar de la comunicadora Tamara Martínez y el abogado Emilio López, quienes declararon que se trató de una actuación. Bueno, yo en las imágenes que vi los videos pensé que era un experimento social o una actuación y también puede ser real, pero eso solamente lo saben ellos, eso lo sabrán ellos, sabrán ellos qué está sucediendo en esa parte y por qué quieren decir que es un experimento social, si no lo es o por qué es lo que está pasando. Ahora, lo que no entiendo es que un abogado como Emilio López, muy conocido, esté involucrado en algo. Si eso es real, si está involucrado en esa situación, si eso es real, porque no tenemos prueba de que sea real. Ahora, hay unos videos y unas fotos que contradicen lo que ellos dicen, porque en un video sale una cosa, en otro sale otra cosa. Bueno, eso lo sabrá el Ministerio Público cuando investigue y las cosas son así. El Ministerio de Educación dice, alta tasa de embarazo en estudiantes es un problema social. El Ministro de Educación, Ángel Hernández, se refirió este martes sobre la alta tasa de embarazo en adolescentes que registra la institución en la escuela pública. En ese sentido, Hernández indicó que esta situación va más allá de las medidas adoptadas por las carteras que dirigen y que se trata de un problema social. Sin embargo, resaltó que el Ministerio de Educación está trabajando para prevenir el embarazo en la adolescencia. Yo lo veo bien, hay que tener más educación en la escuela con eso del aspecto sexual. De la sociología, tienen que dar más sociología y explicarle más a los jóvenes de las situaciones que cuando una joven, tan joven, sale embarazada, no le conviene por sus estudios y muchas cosas más. Usted debe traer un niño al mundo sin su conocimiento bien de cómo cuidar un bebé. Es una cosa muy fuerte, pero si usted lo desea, tenemos que respetar lo que usted desea hacer con su vida. No podemos prohibirle nada. Ahora, lo que sí yo le recomiendo es que visite a Osvaldo Variedade de Todo Nuevo y Usado en la calle Gatón Fernández del INE 124, detrás del Chola Frente del Pechel en la Romana República Dominicana, donde puede encontrar cortina, sábana, lavadora, televisor, estufa, todo lo que usted desea para el hogar Osvaldo Variedade de Todo Nuevo y Usado y te puede comunicar al 809-235-9131. Cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicuna, ahí en la Romana República Dominicana, y te puede comunicar al 829-984-1401. La mejor ropa de paca original y de calidad la tiene Gigi Closet. Recuerden que también tienen ropas nuevas, no solamente ropa de paca, también tienen ropas nuevas. Junta Central Electoral dispone el 20% de reserva de la candidatura, incluye en todos los niveles. La Junta Central Electoral, JCE de República Dominicana, oficializó que los partidos políticos deben hacer reserva del 20% de su candidatura por cada nivel de elección. Para las elecciones generales del año próximo, a pesar de la oposición de más de 20 formaciones, entre esta, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y la Fuerza del Pueblo, FP. Bueno, ellos están en contra, pero ¿qué se puede hacer? Congreso de Ecuador aprueba juicio político contra presidente Lazo. El opositor Congreso de Ecuador resolvió este martes someter a juicio político al presidente Guillermo Lazo por presunta corrupción en el segundo intento por destituirlo en menos de un año. Con 88 votos a favor de los 116 asamblistas presentes en la sesión, el legislativo dio luz verde a la munción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo. Bueno, es un problemita con el presidente Lazo. Esperamos que se resuelva y todo quede bien y se investigue. Y si él ha cometido sus hechos, que pague. Y si no lo ha cometido, que sea dejado tranquilo. El tribunal impone prisión preventiva a mayor del ejército, acusado de matar al oficial Policía Nacional y Eril Razo. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, fejera, dictó tres meses de prisión preventiva al mayor del ejército de República Dominicana, Francisco de los Reyes Santana, acusado de matar a tiro a un oficial de su mismo rango de la Policía Nacional. De los Reyes Santana, acusado también de Eril a un raso del ejército, cumplirá la medida de cohesión en el centro cohesional El Pinito, en La Vega. Correcto por el Ministerio Público y el juez. Demandarlo a prisión hasta que se investigue bien el caso y se compruebe la veracidad de la situación, porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. 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 Siempre lo he dicho. Y más por lo que se dice, ¿Por qué no lo quisieron llevar rápido a un lugar de que él mató a su compañero? Eso solamente lo sabe el Ministerio Público y el juez cuando decidan si él es culpable o no, porque todavía el inocente ataque, se demuestre lo contrario. Cuando él sea condenado, entonces él es culpable de sus hechos. Meta presenta herramientas de inteligencia artificial capaz de relacionar datos sensoriales. La tecnología estadounidense Meta presentó este martes una herramienta de inteligencia artificial guía para investigadores que es capaz de relacionar seis fuentes de datos sensoriales, imágenes y video, audio, texto, profundidad, temperatura y movimiento. En un comunicado, Meta explicó que esta nueva herramienta de código abierto, imagen BIM, facilitará que las máquinas puedan analizar simultáneamente esas diferentes informaciones, algo que describió como un entendimiento histórico que se acerca a la capacidad humana. Ustedes saben que la tonelodía cada día está más fuerte en el mundo. Repatrian 189 dominicanos interceptados en Puerto Rico. Ustedes saben que nosotros los dominicanos, digo nosotros porque yo soy dominicano, ahora yo no hago eso de irme en Yola. La Guardia Costera estadounidense informó este martes que repatrió a 189 inmigrantes, entre ellos cinco menores, tras interceptar cinco embarcaciones cuando intentaban arribar hasta la isla de Mona, una reserva natural situada en el oeste de Puerto Rico. La determinación de la Guardia Costera y de nuestra agencia asociada de salvar vidas es inquebrantable, dijo en un comunicado José Díaz, comandante del sector de San Juan. Wow, cinco menores, una situación tan difícil como eso de cruzar a Puerto Rico en Yola. Pero cada quien sabe lo que hace. La inflación interanual se redujo un 5.15% en el mes de abril según Banco Central. El índice de precios al consumidor IPC registró una variación mensual de 0.24% en abril, lo que se supone una reducción de un 5.15% de la inflación interanual en ese mes, siendo esta la tasa más baja verificada desde octubre de 2020, informó este martes el Banco Central de la República Dominicana, BCRD. Esta desaceleración permite proyectar que la inflación convengera el rango meta de 4% más 1% antes de finalizar el segundo trimestre del presente año. Tal como estaba previsto, indicó la entidad en un comunicado de prensa. Bueno, yo lo veo bien si es así. Diputados deciden unificar propuestas para analizar situación en Cámara de Cuentas. Yo estoy contento con eso que se está haciendo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, intuyó este martes a los cuatro proponentes de la resolución que solicitan crear una comisión especial para que investiguen el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas, ponerse de acuerdo para unificar las piezas. Pacheco tomó esta decisión a fin de que se agilice el proceso para determinar si hay o no falta grave y procede un juicio político. Bueno, esas son cosas que pueden suceder. Nati Natasha, apertura restaurante en Miami Beach. La cantante dominicana Natalia Gutiérrez, mejor conocida como Nati Natasha, tendrá su primer restaurante en la ciudad de Miami en sociedad con la cadena gastronómica Sugar Factory. Sugar Factory American Bessari Bessari se considera un spot turístico de las celebridades y el más íntegra amable abrirá su muy anticipada ubicación en Miami Beach, en el histórico Firestone Garage, el viernes 12 de mayo del 2023. ¡Wow, qué bien! Felicidades para Nati Natasha en su apertura de socia de la compañía gastronómica Sugar Factory para así lograr hacer un restaurante. Eso le conviene al país y al estado porque genera más empleo a más personas y embellecimiento del lugar. Porque el restaurante donde está Sugar Factory y está Nati Natasha tiene que ser un buen restaurante y de calidad. Donde tendrán buena comida y que la gente disfrute de todo eso. Felicidades y bendiciones para Nati Natasha y para Sugar Factory, gastronómica Sugar Factory y que Dios le dé mucha vida y muchas bendiciones a todos y que ese hermoso restaurante que van a abrir el 12 de mayo le vayan muchas personas a disfrutar y a degustar de todo lo que ellos van a vender en ese negocio. Bendiciones.